En mis hombros una alforja La herencia que exigí en el mundo malgaste, creí que era feliz y en el fango me hundí, me levantaré y a mi Padre volveré, he pecado contra el cielo, yo he pecado contra ti. Me levantaré y a sus pies me postraré, me levantaré y a mi Padre volveré. Sin saber que me esperabas, tu mirada sobre mí, sobraron las palabras y en tus brazos me perdí. Has vuelto hijo mío, alegría de mi corazón, no te vayas nunca más, no te vayas de mi amor. Me levantaré y a mi Padre volveré, he pecado contra el cielo, yo he pecado contra ti. Me levantaré y a sus pies me postraré, me levantaré y a mi Padre volveré. Me levantaré y a mi Padre volveré, me levantaré y a sus pies me postraré. Me levantaré y a mi Padre volveré.